bienvenidos amigos y amigas a otro nuevo vídeo tutorial de mega blender 3d en este vídeo tutorial os vamos a hablar de las láctices en español o láctis vale es una herramienta qué desde hace mucho tiempo la tienen otros programas privativos como puede ser cinema 4 o cinema pero que vender no tenía bueno ya la tiene desde hace mucho tiempo pero bueno que se implementó hace un tiempo en alguna de las versiones en blender entonces es una característica muy útil en determinadas ocasiones como la que os vamos a mostrar ahora voy a mostrar dos ejemplos uno en el que a partir de la tices que vamos a modificar tres objetos de manera diferente y otra que os voy a enseñar hacer una animación chiquitita en la cual a ver si lo consigo malo voy a enseñar en esta animación cómo hacer que este objeto susane susan pase a través de estos aros y se vaya deformando esto es lo que se utiliza muchas veces al hacer animaciones y es un principio básico de la animación que es el stretch y ya no me acuerdo cuál era la otra palabra que es simplemente aplastar y alargar vale pero en inglés bueno eso es un principio básico de la animación de varios que hay que se implementaron los laboratorios de disney cuando empezaron a experimentar con sus animaciones y ya que era un campo completamente nuevo pues empezaron crearon como una especie de reglas de la animación entonces una de ellas era que para dar más vida expresividad y demás a sus personajes pues lo que hacían era antes de empezar una animación pues alargaban o este aplastaban el personaje un poquito de manera que eso le daba pues un como una vida diferente no entonces todos estamos acostumbrados a los dibujos animados los cuales pues cae un piano y aplastan a uno o algo menos así cuando se va a mover pues resulta que parece como si se aplastar hacia atrás antes de y cuando se tira a moverse como si se alargara y luego su volumen va cambiando bueno pues eso es lo que vamos a hacer con lácteces y lo que os voy a mostrar ahora y aquí pues no tengo nada vale entonces aquí para que veáis tengo preparados cuatro jarrones me voy a ir al modo textura mismo o al modo material que queda más bonito vale esto como llama vale entonces lo que voy a hacer ahora es vamos a seleccionar el objeto y donde pone el objeto vamos a hacer mayúsculas a para abrir el botón de añadir y vamos a ir a donde pone el láctecee como veis se me ha ido a tomar por por saco pero eso es simplemente porque el cursor lo tengo ahí entonces aprieto uno me vengo aquí para que lo veamos y ahora hago mayúsculas a lácteces vale esta lácteces va a ser un cubo normal y corriente que voy a poner aquí voy a utilizar un pequeño truquito que es ahora teniendo aquí el cursor voy a poner centrar como punto pivote aquí el cursor y sin necesidad de irme al modo edición voy a hacer ese z hacia arriba y vamos a hacer que englobe a todo lo que es el objeto vale vamos a duplicarlo mayúsculas de x para no tener que hacer la misma faena vale y ahora lo que vamos a hacer es esto vamos a seleccionar la láctecee luego vamos a seleccionar este objeto bueno no simplemente seleccionamos este objeto nos venimos a modificadores y en modificadores añadimos un modificador llamado láctecee y aquí le damos a esto de aquí que es para seleccionar la láctecee que queremos ya lo tenemos y ahora vamos a hacer lo mismo con este ¿por qué lo voy a hacer con los tres? pues bueno para que sea más rápido y veamos diferentes formas de hacer vale este uso de hacerlo para modificar elementos a ver esto lo voy a cambiar de capa a esta capa y ya está para que no moleste vale bueno este uso de hacerlo con jarrones y demás me lo enseñó un gran amigo llamado Luis Salcedo que bueno yo no conocía esta herramienta en blender y cuando la descubrí pues bueno él me comentó que podía ser bueno utilizarla para o que él la utilizaba pues para tener una figura y poder hacer modificaciones a esa figura manteniendo la original entonces bueno me gustó la idea para mostraros cómo funciona esto y eso es lo que voy a hacer ahora entonces ahora lo que hemos de hacer es seleccionar la láctecee asociada al objeto y pasar al modo edición y cuando estamos ya en el modo edición seleccionamos los puntos GX y fijaros que es lo que pasa lo que pasa es que gracias a esto puedo yo modificar como podéis ver de maneras que no habríamos pensado esto mucho más fácilmente vale vamos a hacer ahora lo mismo con esta otra vale en esta otra como veis aquí la cuestión es que solamente tengo un cubo no puedo hacer muchas cosas más entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí seleccionar la láctecee irnos a propiedad de la láctecee y aquí si veis esto me añade más cortes en este sentido esto me añade más cortes en este otro y este me añade más cortes en este otro entonces vamos a utilizar esto de los cortes esto he de seleccionarlos así para vale vamos a poner como punto pivote el punto medio GZ vale le añado otro y como veis fijaros fijaros las capacidades de modificar esto son realmente alucinantes vale si os dais cuenta puedo modificarlo de muchísimas formas esto y puedo con esto dar mucha expresividad a mis animaciones vale bueno pues como podéis comprobar aquí vale y con todo esto podemos hacer modificaciones increíbles vale bueno pues esto es lo que es hasta ahora simplemente poder modificar una malla el ejemplo más habitual para el que se utiliza esto que creo que sí que lo voy a hacer va a ser para modificar un balón aquí tengo mayúsculas a ver mayúsculas A una V esfera más pequeñita GZ y si tengo un balón que cae justo cuando ha caído yo le asocio aquí una Latis vale y ahora le añado un modificador Latis donde selecciono perdón al objeto seleccionando el objeto no la Latis le añado una Latis y elijo cualquiera vale entonces una vez que tengo eso elijo la Latis modo edición y fijaros que esta es una manera cuando yo hago una animación de un balón es una manera de hacer esto poin 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 fijaros lo que nos puede ayudar esto en una animación vale bueno esto es un poquito lo que quería yo que vierais esto que le pongo vale entonces como veis aquí tengo los objetos que he modificado ahora sin embargo vamos a hacer otro experimento podríamos decirle en el cual a ver normales vale ahora lo que vamos a hacer es crear una Latis que vamos a asociar a este objeto pero esto no nos va a servir de mucho pero va a servir como de referencia entonces metemos aquí la Latis y hacemos ese X S mayúsculas X para hacerlo grande en todo excepto en X vale ahora como veis esto se me ha ido de varetas y yo lo que quiero aquí pues es esto es X así más o menos vale ahora G aquí lo voy a rotar un poquito así vale y ahora lo que voy a hacer es a este objeto asociarle esa Latis añadiendo el modificador Latis y eligiendo esta Latis pero lo que voy a hacer es elijo la Latis me voy a características y le voy a meter este no este de aquí vale más o menos de acuerdo y ahora que es lo que voy a hacer me paso al modo edición esta de aquí esta de aquí la voy a hacer tan chiquitita que sea más o menos como el anillo y esta de aquí voy a hacerlo igual de chiquitita G X entonces G X aquí más o menos vale y ahora lo que voy a hacer es crear aquí otra más esta donde la he creado no aquí 6 vale como veis tenemos una Y que es la que se había creado G X aquí esta 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 G X aquí y ahora la voy a hacer tan chiquitita como la otra más o menos vale y ahora esta de aquí estas cuatro lo voy a hacer lo suficientemente grande G X para que pase por aquí vale y esta y esta y esta y esta lo voy a hacer pequeño para que fijaros G X vale esta 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 y esta más pequeñito no no esta lo voy a hacer más grande y ya va a estar y ahora voy a mover esto que hay aquí G X fijaros cuando yo esto lo mueva fijaros vale se va a ir modificando para ir pasando a través de esto al menos esa es la idea claro GZ habría que ponerlo un poco más bajo GX vale entonces probablemente esta estructura tendré que hacerla más pequeña para que realmente yo vea que esto pasa vale entonces una vez que yo haga esto GZ GX vale y fijaros vale entonces ahora voy a hacer una animación en la cual esto va a estar aquí voy a hacer Y simplemente de localización no necesito hacer nada más y ahora al cabo de 24 48 al cabo de 3 segundos puedo ponerlo de 2 segundos vale eso serían si son 24 FPS 24 fotogramas por segundo que es lo habitual que sea que está aquí pues entonces cada 24 sería un segundo puedo cambiarlo por ejemplo a 30 para que sea más fácil de coger pues a los 2 segundos es a lo mejor un poco lento pero bueno a los 2 segundos G X lo meto aquí vale y le digo Y localización de manera que me vengo aquí digo que esto termina en 60 aquí vale y vamos a ver vale como veis y ahora si acaso lo que puedo hacer modificando la latice esta puedo hacer que lo que quede sea mucho más grande entonces quedará fijaros tenemos una máquina transformadora de Susans por cierto la he dejado ciega vale bueno pues con todo esto es eso también lo podemos hacer al contrario podríamos hacer X mover esto y a medida que lo movemos esto se iría transformando vale bueno y ya lo tenemos ahora simplemente si queréis hacemos el render render correcto lo renderizamos bien con OpenGL que sería a lo mejor lo más así quiero que me salga ya el vídeo no quiero que me salgan las fotos aquí me van a salir todas las imágenes que siempre es lo mejor pero yo ya quiero un vídeo vale entonces si quiero un vídeo pues bueno ya elijo entre las posibilidades que hay aquí por ejemplo H264 ops lo he perdido de vista aquí y el encoding pues le pongo un AVI por ejemplo un MPG 2 3 4 un XBIF 1 GG por ejemplo vale eso ya es depende y ahora ya le doy a render entonces render animation y ya voy dejando que se vaya haciendo el render vale cuando esté terminado os lo muestro bueno señores y con esta animación ya terminada les dejo espero que les haya gustado y bueno para cualquier cosa ya saben díganmelo y esto que no para de salir me cago en la leche eso ya está un saludo y hasta el próximo vídeo chao